La París Nisa de 2017 trajo un duelo de aquellos que en la actualidad poco se ven, duelos mágicos, con alto riesgo, con ataques sin medida, con locuras, con vaivenes, con sufrimiento, dolor y lágrimas. A la fiesta francesa fueron llamados como favoritos Contador, Porte y Bardet. En ningún lugar del listado de los predilectos estaba el ciclista colombiano, Sergio Luis Henao, quien sería junto a Alberto Contador la estrella de este gran evento, estrellas obligadas a darse leña y hacer que el aficionado alucine con el ciclismo. Y al final, alguien tendrá que salir ganador. En la primera etapa hubo caídas literales y no literales, Bardet cayó en la carretera y en la carrera porque fue expulsado. Contador cayó en la general porque vivió el primer infierno en la París Nisa 2017. Perdió más de un minuto, el peligro, la tensión y el viento no le hicieron la vida fácil para el de Madrid. Aunque el aficionado sabía que esto sería un espectáculo completo, porque era fenomenal darle un poco de libertad a Alberto. Cuando perdía tiempo, el pelotón se confiaba y él aprovechaba esa confianza. Tras tres etapas, Henao estaba a 23 segundos del líder, Alberto Contador rezagado a un minuto 18. La cuarta etapa, una contrarreloj, donde Alberto Contador alzó la cabeza y se puso más cómodo para un buen disparo del pistolero. Bueno, mañana lo importante de todo es levantarnos lo más descansado posible y luego durante el día decidiremos. La verdad es que no conozco bien bien el último puerto, entonces tampoco sé exactamente si se puede romper, si no se puede romper. Lo que sí que es verdad es que todos estos días van pasando fractura. El día de hoy ha sido un día de 200 kilómetros de nuevo a un ritmo muy alto y bueno, vamos a ver. Pero sí que es verdad que esta parisniza con lo que sucedió en los dos primeros días se está poniendo muy complicada. Ayer un día duro, rápido, el equipo controló muy bien, intentamos ir por la etapa. Se nos escapó un poco al final, pero bueno, contentos porque segundo y descontando unos segundos importantes nos dejan vivos para pelear hoy. Hoy es un día muy importante. ¿Qué es la estrategia? No, vamos a ver. El equipo está fuerte. Mikel, Sebastián. Seguro Contador también va a intentar, entonces tratar de hacer la carrera un poco dura y ver cómo se da la etapa. ¿Es posible atacar before Cuyol o todo a la última subida? Ah, pienso que todo sea la última subida. Es una subida bastante larga, es un esfuerzo largo, entonces hay que administrar bien las fuerzas y yo creo que los últimos kilómetros son los más propicios para tener una buena renta. ¿Qué es la mejor oponente? ¿Contador Alaphilippe? Muy fuerte, Alaphilippe se ha mostrado muy fuerte, en una gran forma. Contador igual, combativo y seguro va a luchar, entonces, bueno, va a ser un bonito espectáculo hoy. Corrieron la quinta, la sexta y la séptima etapa, con subidas y bajadas en el tiempo, de los dos ciclistas que hablan el mismo idioma, pero que no se entendían en tiempos. Bueno, yo creo que hemos visto hoy a Henao muy fuerte, ¿no? Yo creo que está en un gran estado de forma, pero bueno, también Alaphilippe está muy bien, sí que es verdad que al acostado no ha podido ir con Henao. No sé, lo único que, bueno, sí que es verdad que mañana es una etapa completamente diferente a la de hoy. Henao siempre se mantuvo al frente del contador y, corridas las siete etapas, el colombiano ya era líder y el español a 31 segundos. ¿Qué sueño? Sí, muy contento de tener este jersey, de ser líder de una carrera tan importante como la parisinesa y, bueno, esperamos poder tener la mañana también. ¿El color puede ganar mañana? Seguro atacar, es un corredor agresivo, está muy fuerte, lo ha demostrado siempre y cada carrera y mañana seguro atacará. Obviamente ahora me toca defender, pero confío en el equipo y confío en mi condición. Estabas un poco descansado cuando el contador fue al final. Estaba fuerte, el contador ha atacado hoy fuerte y seguro mañana también intentará jugar sus cartas para obtener la victoria. Yo bien, contento porque las sensaciones ya han sido mejores que las que tuve ayer y, bueno, mañana tenemos otro nuevo día. Así que es verdad que es una pena que no termine en alto, pero bueno, vamos a ver. La última etapa. El espectáculo sería grandioso, fue un gran momento para el mundo del ciclismo. Faltaban 50 kilómetros. Alberto hizo el llamado a su equipo a que comenzaran los fuegos artificiales, para que el aficionado se levantara de su silla y comenzara su adrenalina a fluir. Por delante dos puertos de primera categoría, Harlinson Pantano fue el último soldado de Alberto Contador, en poner el paso, y luego el pistolero remató la faena. Ese día había que destrozar al líder. Sergio pedaleó como nunca lo había hecho. Esa fue su oportunidad de llevarse la gloria, pero supo que no estaría fácil. El de Pinto logró reventarlo con un paso demoledor y se escapó del pelotón. Alberto afrontó los dos puertos con la boca abierta, tratando de alimentar su cuerpo con más oxígeno. En agua atrás cargaba el estrés de poder ser derrotado. El estrés de los segundos que lo alejaban. Faltaban 16 kilómetros. Contador ya tenía un minuto de ventaja. La París-Niza le sonreía a Alberto y le fruncía el seño de Henao. La película continuó con dos ciclistas entregando las piernas y el corazón. Faltaba un último descenso, una última oportunidad de alcanzar la gloria. Adelante Alberto con dos compatriotas de la Cruz y Soler. Ninguno colaboró, pues su interés era la etapa. Atrás Henao con un grupo más grande, en las mismas condiciones. Nadie colaboró, él era el líder y era su responsabilidad. Faltaban 3 kilómetros y habían muchas dudas para Henao, puesto que había logrado recortar más de 40 segundos en el descenso, pero Alberto Contador ganando la etapa podría bonificar y dejar al colombiano sin oportunidad. Fue el momento decisivo para Alberto. Adelante de la Cruz, Soler se rezagó. Contador había gastado mucho y le fue imposible ganar. Lo único que pudo hacer es pedalear y ganar algunos segundos. De la Cruz se puso al frente y se llevó la etapa. Alberto Contador fue segundo, con 6 segundos de bonificación. El tiempo pasaba y nada que llegaba Henao. Tenían que haber 25 segundos de ventaja, para que Alberto hiciera la épica. Pero el colombiano del Sky había hecho un descenso inverosímil y pasa la línea a 21 segundos después. Es la parisnisa colombiana y el espectáculo español. Alberto Contador se queda a 2 segundos. 2 segundos de una espectacular hazaña. Bueno, pues sí, la verdad que ha sido hasta el último suspiro. Las diferencias han sido mínimas. El año pasado fueron 4 segundos, este año han sido 2 segundos. Ha sido una pena. Perdimos tiempo el primer día y hemos tenido que ir recortando todos los días. Pero bueno, así es el ciclismo. Bueno, únicamente queda felicitar a Henao que ha ganado. Y bueno, yo únicamente estoy muy contento tanto con mi estado de forma como con el trabajo que ha hecho mi equipo. Han trabajado muy duro para mí y bueno, me vi con varias cosas buenas de esta carrera. El estado físico y luego el equipo. Hoy creo que cada escritor te admira, te admira tu estilo de carrera. ¿Te gusta este tipo de de carrera? Bueno, yo me siento, la verdad que me siento afortunado de poder formar parte de esto, de este tipo de etapas. La verdad que son etapas que no quedan en tu palmarés porque no consigues la victoria, pero sí que quedan quizá en el palmarés del recuerdo de la gente que ha disfrutado con ello. Y bueno, pues con eso me quedo y esa satisfacción, pues la verdad que también me hace feliz. Hermoso lo vivido. Aquel día hubo valentía. La de Alberto poniendo la cara con este fabuloso ataque destrozando al Sky y a 2 segundos de la gloria. Henao resurgiendo y dejando la piel para no perder aquello por lo cual tanto había trabajado. Bueno, parece que la remera de campeón nacional te dio una fuerza extra. Sí, mucho. Es un orgullo haber conseguido ese título y estrenarlo de esta manera en Europa, en Aparecnisa, fue algo que nunca me imaginaba, pero también sé que he trabajado duro y que he contado con un gran equipo detrás de mí. ¿Iba estirándose la diferencia? ¿Usted cómo lo iba llevando y cómo iba sintiendo esa situación? Fueron momentos duros. Cuando empezó el último puerto, ya un minuto de diferencia con respecto a Contador o te pone a pensar porque no había ayuda atrás. Mis compañeros hicieron todo lo posible para ayudarme hasta lo más lejos posible, pero yo sabía que me tocaba a mí y que era una pelea con Contador, era una crono por decir hoy. Y bueno, se me dio la carrera y la verdad que es como estar en un sueño. ¿Y cuándo se enteró que ganaba y qué sintió en ese momento? Me decía el masajista Cristian que ganaba, pero yo no sé, hasta que no estaba detrás del podio y que aparecían las clasificaciones no estaba todavía convencido porque a veces pueden pasar cosas, pero ya soy el campeón. ¿Qué significa este título en su carrera? Mucho. Mi triunfo más grande significa el fruto del esfuerzo, de tantos problemas, adversidades, lesiones que he tenido, títulos importantes que se me han escapado, pero Dios y la vida me recompensan y me recompensan en una carrera tan bonita y tan dura como la Paris-Niza. Y si se preguntan quién ganó, quién salió vencedor, podría decirles que ganó Benao, ganó Alberto, ganó la afición y ganó el ciclismo. Hay muchas historias más que contar en esto tan hermoso que es el ciclismo, así que suscríbete al canal y podrás sentir toda esta adrenalina. Dale me gusta al video y algo muy importante, compártelo con todos tus amigos ciclistas y no ciclistas para que se contagien del pedal y sientan el ciclismo. Comenta una historia que creas que deba ser contada y nos vemos pronto con más batallas épicas de ciclismo. Chau chau. Chau.